Bienvenidos a Héroes, el podcast. Me encuentro el día de hoy con Andrea Peralta de Defensores Animales Adopta por Amor. Vamos a trabajar en conocer un poquito más a nuestros héroes este año y es por eso que hemos tomado esta iniciativa de hacer este podcast maravilloso que también ustedes pueden encontrar ciertos pedacitos muy divertidos en redes sociales. El video completo, por supuesto, aquí en el YouTube de TVN. Andrea, bienvenida. Hola, Marielisa. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí hoy contigo y bueno, para que nos puedan conocer un poquito. Claro que sí. De hecho, Andrea, a ti te conocemos porque tú vas un día a la semana Hello, ¿cierto? Así es. Y bueno, muchas personas tienen como este beneficio de poder conocer obviamente todo lo que tú haces, pero también queremos conocerte un poquito más a profundidad. En este caso, como yo soy tu madrina, te tocó ahorita mismo aquí la sillita donde me vas a contar absolutamente todo. Primero, lo primero, ¿cómo nace esta fundación? Ok, la Fundación Defensores Animales Adopta por Amor nace exactamente hace 11 años. Como nace hace 11 años, empecé como donante, miraba. Mírate, tú eras donante. Así es. Yo en ese momento existía solo que era la plataforma Facebook, entonces miraba los casos y decía, oye, hay personas que ayudan a los animales. Así que aportaba, iba a las veterinarias, donaba un poquito, conocía los casos, hasta que bueno, se me dio la oportunidad de ver un perrito en necesidad y dijo, oye, ¿sabes qué? Yo puedo ser parte de la solución, puedo ser parte del cambio para no recargar a estas personas que ya ayudan. Así que en ese momento me decidí como ser humano y como persona y dije, ¿sabes qué? Lo voy a rescatar y bueno, vamos a ver qué pasa. Y ahí empezó todo. O sea, me acabo de erizar toda porque yo creo que ya varios que están escuchando ahorita mismo este podcast quizás se han encontrado en la misma posición. A mí me ha pasado que yo quiero donar y entonces estoy donando y eso, pero a veces sí me quedo con ese bichito en la cabeza como que puedo hacer más. O sea, así empezaste tú. Así es, y es lo que realmente se necesita, Mare, porque las fundaciones, los rescatistas, no nos damos abajo. Hay tanta necesidad con los animales de la calle e incluso con animales que ya tienen un hogar que están en sufrimiento y a veces no podemos rescatarlos a todos. Pero si todos nos uniéramos y cada uno rescatara uno, tú te imaginas que solo una persona rescatara un perrito para dar una emoción con todo esto. Claro que sí, sería diferente. Y hoy por hoy, ¿cómo tú describes el tema de las personas apoyando? O sea, ¿tú sientes que cada vez se levanta más esto de la gente que se pone la mano en el corazón y también por ahí mismo en el bolsillo para poder ayudar? Por supuesto que sí, Mare, porque como te lo dije, hace 11 años atrás yo empecé a rescatar y quiero que sepas que la totalidad de las cuentas la pagaba yo con mi plata en mi bolsillo. Espérate, espérate, espérate. Ok, si sabíamos que existía Alan, que es apasionada por esto, Dios mío, es Andrea, pero no tenía ni idea que tú lo estabas haciendo tú. Así es, con la ayuda, gracias a Dios, pues de mi esposo en ese momento. Cuando empecé, al final del año siempre teníamos que estar pagando 6 mil, 7 mil dólares. No se rescataba como lo hacía ahora, rescataba en menos cantidad, 3 perros, 4 perros. Claro, tú podías. Exactamente, pero sí las cuentas eran bastante altas, no existían las redes sociales, no había muchas personas ayudando. No, ahora puedes concientizar a las personas. Exactamente, ahora gracias a las plataformas que existen, uno enseña los casos, las personas se suman, se unen, me llaman e incluso me dicen, oye, mira, desconocía que esto se hacía aquí en Panamá. Y así las personas se van sumando y es lo más importante porque eso nos ayuda a nosotros para poder seguir rescatando y sacar animalitos de la calle. Andrea, y hablando de plataformas, bueno, tú sabrás que Héroes por Panamá viene siendo una de las plataformas más grandes, obviamente, para hacer llegar ese mensaje. Y que a ti te hayan nominado tantas personas, porque hay que decirlo, te nominaron para que pudieses estar dentro de Héroes 2023. Yo quiero saber cómo fue ese momento de la llamada. Te llamaron y te dijeron, vas a estar en Héroes por Panamá. Bueno, sí, así es. En el momento que, tú sabes, que yo comencé, dije, en serio, porque dentro de todo, en algún momento lo soñé. Dije, oye, en algún momento debo de estar yo allí. Porque, bueno, tú sabes, dentro de todo que uno está en estas cosas o no, esas cosas son gratificantes y esto te hace ver que el trabajo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Entonces, esto como que te anima, te ayuda un poquito a hacer las cosas mejor. No, por supuesto. Y una cosita más, sabemos que tienes muchísimas historias por contar, porque en todo lo largo de estos años, desde que iniciaste, obvio has estado con muchos, muchos animalitos que de repente, no, y me voy a ir ahora más profundo, las situaciones de maltrato animal han sido súper, súper fuertes y tú te has parado muy duro sosteniendo este rol de fortificar las leyes. Y tú sabes, nos has llegado a muchos, porque quizás muchas personas que no te conocían te empezaron a conocer ahí, porque tú eres de las pocas que ha alzado la voz con mucha fuerza. Pero ahora te tengo que preguntar, ¿existe algún caso en particular que te llegó directo al corazón y tú dijiste, Dios mío, estoy a punto de derrumbarme? Esto, bueno, te voy a ser sincera. Para nosotros, son tantos los casos que recibimos, cada uno peor que otro, que no sería un caso, serían muchos los casos que realmente nos han llegado al corazón, que hemos dicho definitivamente que el ser humano cada día, pues es como menos empático en cuanto al tema de los animales. Como por ejemplo, esto, si nos vamos un poquito atrás, tenemos el caso de una perrita que se llamaba África. Esta perrita vivía en una casa con su familia, estaba en pésimas condiciones. Una persona que en el momento iba pasando un peatón, la logró ver en la terraza de su casa. Ahí te voy a hacer como un time out. Es impresionante como esas personas no se dan cuenta y se vuelven héroes. Porque literal en el momento que yo levanto mi teléfono y grabo y te lo mando a ti o se lo mando a alguna fundación y digo, ayuda que este animal está sufriendo. Y pum. Así es, cuando vimos, porque normalmente en las fundaciones vemos la gravedad del caso, porque tenemos muchos casos y a veces es imposible ayudarlos a todos. Pero cuando vimos la gravedad del caso de esta perra, María Elisa, te estoy hablando de una perra que estaba caclésica. O sea, cuando te digo caclésica es que tiene ya prácticamente la piel sobre los huesos. Su condición era horrible, estaba dentro de una casa. Así que en ese momento empezamos, fuimos al lugar, empezamos a mirar, porque todo hay que hacerlo de esta manera para luego buscar la autoridad. Porque para sacar a un perro que tenga hogar, todo esto se mueve con hues de paz. Es muy complejo. Exacto. No es tan fácil como las personas lo ponen, pero sí se hace, María Elisa. Claro que se puede hacer esto. Entonces lo que hicimos fue durante la tarde investigar, mirar, fuimos al lugar, pasamos muchas veces, miramos que la perra no se podía ni parar. Entonces fue ahí cuando ya teníamos prácticamente todas las pruebas, que llamamos al Departamento de Bienestar Animal. El Departamento de Bienestar Animal pues llama a la policía, se hace todo el trámite que hay que hacerlo. Y como eso, de las 8 de la noche logramos entrar a la casa rescatando a esta perra que estaba más muerta que viva. Entonces, ¿por qué nos llegó tanto? Porque esto tú lo esperas de un perro que vive en la calle, pero es de un perro que tenga familia, María Elisa, de un lugar donde vive mamá, papá, hijo, muchas personas, y que este animal se esté muriendo de esta manera por falta de alimento. Y lo peor de todo es que cuando la llevamos a la veterinaria porque fuimos a urgencias, que la perra ya estaba súper mal, a ella le hacen ultrasonidos. Y lo más triste de todo esto, María Elisa, es que en el ultrasonido arroja que la perra en su estómago tenía telas, piedras. No, no, no. Muchísimas cosas que ella trataba de alimentarse. Entonces fue muy difícil porque dijimos, Dios mío, ¿cómo sacamos estas piedras? ¿Cómo se opera o se le hace una cirugía a una perra que tiene dos o uno de hemoglobina que estaca clésica ni siquiera va a resistir la anestesia? Entonces, cosas como esas viven los animales en nuestro país. Andra, yo no te puedo explicar. Dios mío, lo feliz que yo estoy que tú estés en héroes. Yo necesito que la gente conozca estas historias. Perdón, me quebré. Ahorita voy a buscar papel para lados. Esto es muy grave, pero ¿sabes una cosa? Esto se tiene que hacer de esta manera y también se tiene que comunicar, como ella dice. Me recuerdo hace un tiempo estuvimos, te agarré saliendo de Hello y hablaste de un caso que fue súper fuerte, súper pesado. De hecho, mi propio Balú, mi perrito que adopté yo en Hello es rescatado por Andrea. Y de verdad que a veces uno no tiene idea de estas cosas. Uno sabe, ay, el perrito está en mal estado. Y ya, no. Ustedes están ahorita mismo escuchando este podcast porque este mensaje tiene que llegar. Es una situación súper fuerte, súper grave. Y una vez más, gracias, Andrea. Tengo que seguir, obviamente, con las preguntas, pero esto es algo que me llega directo. Exacto. Es que son tantos casos, Marielisa. Son tantos casos como perros que encontramos en bolsas de basura, que lo encontramos. Ya, Soberanito. No sé si recuerdas el caso de Soberanito. Sí, un perro que se encontró en el Parque de la Soberanía. Por eso le pusimos Soberanito, metido en una bolsa negra llena de gusanos. O sea, cómo la persona pudo meterlo en una bolsa, tirarlo. O sea, todas estas cosas, Marielisa, que le pasan a los animales en nuestro país, que muchas personas probablemente lo desconocen. No, Andrea. O sea, no nos vayamos tan lejos. Mi propio caso, que se llamaba Fénix, ahora se llama Balú. Que Balú, o sea, estaba súper maltratado. Había sido golpeado por un carro. Tenía plástico en el estómago. O sea, Balú no. Y lo más triste de esto es que Balú se encontraba en la entrada de un restaurante. Ignorado. Ignorado. Las personas pasaban, lo miraban, pero nadie, Marielisa. O sea, nadie. Y esto es lo que yo quisiera que las personas entendieran que rescatista o fundaciones, esto no es una profesión, que tú puedas decir, oye, hay una necesidad, vamos a llamar. No. Ya es hora de que uno como ser humano y como sociedad actuemos y digamos, oye, este perrito está en necesidad. Vamos a llevarlo a una veterinaria, hacemos un abono. Y ustedes también pueden hacerlo como lo hacemos nosotros en redes sociales. Yo te aseguro que la gente se suma y coopera. Andrea, lo que tú estás haciendo hoy, y créeme que es un ejemplazo y créeme que tantas personas se van a unir a esto. Tú no lo dudes. Te debo preguntar, ¿cómo tú ves la fundación en cinco años? Bueno, en cinco años yo vería la fundación primero que todo como con un local estable propio donde no tengamos ya que pagar esto, alquiler que es más difícil y eso sería satisfactorio para nosotros. Lo digo, es el sueño, tú sabes, ¿no? Sí, pero mira. De tener esto, un espacio propio. Tú tuviste el sueño de estar en Héroes por Panamá y mira quién está aquí sentada el día de hoy. Así que muy bien por ti. Hay que manifestarlo. Esas cosas se dan. Así es. Andrea, ¿y ha existido algún momento? Esta pregunta es medio agriada. ¿Qué te voy a hacer? ¿Ha existido algún momento en el que tú digas quiero abandonar todo? Claro que sí, Marielisa. Por supuesto que sí. ¿Puedo decírtelo? Por favor, dilo. Ok. Cuando tú estás en el tema de ayudar a los animales, que es mucho, eso te afecta psicológicamente. Esto te afecta en todos los sentidos. Entonces, cuando tú buscas la ayuda, que la única ayuda que nosotros buscamos es la ayuda de cómo sacar a ese perro, es de que las autoridades hagan su trabajo. Pero cuando tú te enfrentas con una autoridad que no te ayuda, que te dan problemas, que no me compete, que anda para aquí, que anda para allá, y mientras tanto el animal se está muriendo, entonces tú dices, oye, definitivamente que, o sea, eso te desanima tanto que eso te dice, bueno, tú sabes que yo no debería ni de estar acá, así, con tantas cosas. Te desanimas. Sí, me desanimo. Y me da como esas ganas de, ya, yo no tengo que estar en esto, como rogándole a nadie. Pero cuando pienso en todos esos animalitos, Marielisa, que he rescatado, y en todos esos animalitos que ahora mismo, en este momento, están esperando ser rescatados, y muchos de los que están muriendo en las calles, yo creo que hay como quien dice, se encuentra todo y digo, no tengo que seguir. ¿Encuentras esa motivación? Claro que sí, tengo que seguir. Yo alimento una zona que se llama el corredor de los pobres, el corredor de los pobres. Hay una cantidad impresionante de perros. Puedes encontrar perros, e incluso atropellados, mamás con sus cachorros. Jesús, Dios mío, todo lo que tú tienes que ver es impresionante. Exacto. Qué mente y qué fuerza. Yo te admiro, no sabes, yo me quito el sombrero, de verdad, porque son muy pocas las personas que yo conozco que tienen esta fuerza, porque es que hay que decirlo como es. Es una fuerza que de verdad no entiendo a veces de dónde la sacas porque tú peleas mucho por ellos. Digo, y siempre esa frase de pelear por los que no tienen voz a mí siempre me llega porque si te pudiesen hablar, te contarían un montón de cosas que han atravesado. Exactamente. Es que son tantos los animales, María Elisa, que la gente a veces me dice, oye, pero ¿cómo tú ves el perro? No es que yo lo vea, es que todos lo podemos ver, pero simplemente no nos da la gana. No nos da la gana. Hay tanta necesidad. Claro. Y cada caso peor que otro, que bueno, eso es lo que me da como quien dice la fuerza cuando quiero caer. Digo, no puedo. Está el perrito del tumor en el corredor. Está el perrito desde hace dos días que nos han reportado atropellado y nadie lo ha ayudado. Entonces, eso es lo que te motiva a seguir adelante. Qué ejemplazo. Dios mío. Wow. Yo estoy hasta motivada. Voy a salir a buscar. No sé, lo que sea que pueda hacer para ayudar. Pero Andrea, y tú sabes ahora, conociéndote un poco más porque nos hemos visto bastante, pero quizás no hemos así, no nos hemos sentado a hablar como estamos haciendo ahorita. Qué persona tan interesante eres. Te lo tengo que decir. Gracias. Pero quisiera saber, si tú fueses un animal, ¿cuál serías? ¿Con cuál te identificas? Bueno, que me pudiese identificar como un perro, por supuesto, porque he aprendido a como quien dice entenderlos esto, como quien dice sentir su necesidad. Yo te iba a decir, te puedes básicamente comunicar. Sí, exacto. Eso tú lo vas aprendiendo como quien dice con el tiempo. Incluso, imagínate que hay veces que estoy en casa, María Elisa, y escucho un perro ladrar o hacer un ruido de otra manera y digo, este perro tiene sed. Imagínate hasta dónde tú puedes como percibir eso y yo digo, este perro tiene sed o le digo a mi esposo a las noches, hay un perro que está llorando, ese perro está fuera, tiene frío y salgo y empiezo a mirar. Imagínate que cuando recién llegué al lugar donde me mudé hace poco, claro, eres una vecina nueva. Claro. Y que había un perro que lloraba muchísimo y no me aguanté, María Elisa, y le dije, oiga, el perro, porque la verdad sabía que el perro tenía frío. Entonces, esto, he podido aprender mucho cómo entenderlos y puedo identificar cuando tienen sed, cuando tienen frío, incluso cuando son maltratados. O sea, todas estas cosas porque son ladridos diferentes, uno los puede identificar. ¡Wow! ¡Qué dato más curioso! Me parece impresionante porque sabes que ese es el tiempo, esa es la dedicación, eso es todo este trabajo que tú has hecho y eso me lleva a la siguiente pregunta. Si Andrea puede dejar un legado, ¿cuál sería? Ok, creo que el legado más importante que se pudiera dejar es que la juventud que venga subiendo, pues cuando ya no esté o cuando esté ya yo mayor, sigan rescatando, sigan salvando esas almas y que muchas personas se sumen. Yo creo que sería lo más importante, que los sigan ayudando. Me parece que no existe mejor legado que ese, que las nuevas generaciones simplemente se empapen con este trabajo, con todo lo que haces y sabes qué, y también se reconozca todas las personas porque hay muchos que apoyan desde sus oficinas, desde sus casas, pero también que se unan y lo hagan también con sus propias manos. Me parecería muy lindo, así crecen las fundaciones. Exacto. Y así se pudiesen salvar muchas más vidas. Claro que sí, me dejaste pensando eso, si por cada uno de nosotros rescatamos un animal, ¿cómo todo el juego cambiaría? Claro, entonces la persona lo primero que dice, sí, pero es que ya tengo dos, le digo sí, pero es que no te lo tienes que quedar. El proceso sería rescatarlo y darlo en adopción y yo te aseguro que después de esa adopción tú vas a rescatar otro perrito porque este es como una mafia, una vez entra no puedes salir. No, no, totalmente. No se puede. Oye, ahora que hablábamos de esos instintos que tú has desarrollado, me da risa porque cuando adopté a Balú, Balú era una zarigüeya, no tenía pelo, no abría los ojos casi y ella me decía, va a ser hermoso, va a ser peludo, va a ser no sé qué, no sé qué, no sé qué, o sea, ¿cómo tú ya podías saberlo? Sí, porque ya uno, ya uno los identifica, ya tú conoces el pelaje, ya uno los va mirando, incluso hemos tenido perritos que no tienen ni un poquito de pelo y por la pigmentación de su piel, ya uno sabe, claro, porque esto, la piel a veces es muy blanca, incluso cuando le ves lunares, o sea, cuando tienen problema de piel y tú le ves lunares, ya tú sabes que va a ser un perro blanco con lunares negros, ya todas estas cosas. Aún aprende, ¿no? Estos son ya datos curiosos por encima obviamente de todo lo que hemos conversado. Pero Andrea, viene ahora la pregunta final y es la pregunta más seria de todas. ¿El arroz con pollo lleva aceitunas o no? Claro que lleva. ¿El tamal lleva pasitas o no? También. ¿Lleva y patas? ¿Debería llevar piña o no? También. ¡Ay, me encanta! Ella tapa todo. Estas preguntitas ya al final fueron así como para suavizar la situación porque obviamente sabemos que es un tema muy pesado y quería como amenizar el cierre de este Héroes Podcast. Ahora, te quiero dar las gracias. Ya tú sabes que yo te admiro con el alma. Estoy tan orgullosa de ser tu madrina. Me siento tan conectada contigo que no quiero explicarlo. Gracias a ustedes también por esta oportunidad tan maravillosa y gracias a ti por ser la madrina. Qué mejor persona que tú que nos ha adoptado a dos perritos, a un perrito y a una gatita. ¡Ay, la blanca! ¡Qué maravilloso! La blanca y tú no sabes. Le dicen reina del sur y todas esas cosas y ayer se dejó eso. No, 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 ya no. Ya no. Gracias, Andrea, una vez más. Y todos ustedes que disfrutaron de este podcast, gracias por verlo hasta el final. Comenten, por favor, y sobre todo, voten. Necesitamos sus votos para que Andrea se convierta en la heroína, porque tengo que decirlo, de Héroe por Panamá 2023. Gracias a todos y esperamos sus comentarios. Quiero ver qué tienen que opinar. André, vamos a tomarnos algo ahorita, un cafecito. Vamos a seguir este podcast.